A la comunidad empresarial, pequeños empresarios, grandes empresarios, dueños de FIME, desde la Alcaldía Distrital estamos haciendo la invitación para que se enteren del Programa Nacional Empleate, que es un programa dirigido por el Departamento de Prosperidad Social, que tiene como finalidad la generación de nuevos empleos, la vinculación de población vulnerable y también la reactivación económica. Mañana, desde las 9 de la mañana, contaremos con un delegado del Departamento de Prosperidad Social que nos estará contando a toda la comunidad del Distrito de Barranca Bermeja todo acerca de este programa nacional. De igual manera, toda esta convocatoria está siendo liderada por Barranca Bermeja, las cajas de compensación que son las que también hacen esta invitación. La Alcaldía Distrital, que en procura del beneficio de la comunidad, hace esta convocatoria para poder seguirle apostando a nuestra reactivación económica. Los esperamos. Conéctense al link y tengan de primera mano esta información. Gracias. 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 Gracias.